Ritmo anhelante de amar, que sirve de senda la melodía, que me ha hecho olvidar mi melanzolilla, rayendo a mi mente un nuevo ideal. Hoy somos a la fin, cerca del mar, cual suave va y ven, vi por ahí llorito, el rumor de besos escondidos en el tequil tropical. Volver a vivir aquellos instantes de que me rompaste el corazón, en que puré amarte eternamente, con el fuego ardiente de mi pasión. Un momento feliz, vivi lo ideal, hasta que la lluvia llegó para dispersarlo, y por la mandro el maldición quiso condenarlo. Nunca olvide su ritmo sensual, que la llama de amor sincero no se apaga, ni el deseo de amar por siempre, nunca se apaga, en el tequil tropical. Canta siempre en un ritmo, siempre sin cesar, hasta que las estrellas vuelvan a alumbrarlo, hasta que tu beso pebril vuelva a gustarlo, en el dulce rumor del ritmo sensual, de la canción tropical. No se vejísipal, no se vejís... topicá... Gracias por ver el video